Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas. Vamos a empezar ya con la segunda parte de ejercicio, siempre de las dos secciones que hemos estado trabajando, que son la del algoritmo de la división y hoy vamos a entrar también en detalle en el uso de las funciones piso y techo. Entonces, bueno, vamos a empezar a desarrollar los ejercicios. Ya ayer había mostrado los primeros dos de hoy, por lo cual la forma de expresarlos, o mejor dicho, la lectura de los ejercicios ya fue hecha. Entonces vamos a ir prácticamente directo a la solución. En este caso, vamos a probar que el producto de enteros es de la forma 3K o 3K más 2. Y luego vamos a expresar este resultado utilizando la notación de mod. Entonces, solución, o una solución, de hecho, no soluciones, solamente es una. Entonces, nos pide el producto de dos enteros consecutivos. Entonces, para expresar eso de manera general, lo que vamos a hacer es, vamos a llamar M al más pequeño de ellos. Entonces, simplemente sea M, M entero, fijo pero arbitrario. Entonces, considera la pareja de enteros consecutivos. Y serían M y M más 1. Esa es nuestra pareja de enteros consecutivos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a probar que el producto de estos dos es de la forma 3K o de la forma 3K más 2. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a tener que hacer aquí una división en casos. Puesto que, al final de cuentas, M cumple una de estas tres condiciones. Tenemos tres casos para M. Caso 1 M es igual a 3K o, para no usar K porque K es el ejercicio, 3Q con Q entero. Ahora, ¿de dónde surge este caso? Bueno, aquí un pequeño paréntesis. Si nosotros aplicamos el algoritmo de la división a M como dividendo y a 3 como divisor, entonces sabemos que existen un cociente y un residuo donde el residuo cumple esta propiedad. Este es un pequeño paréntesis solo para explicar de dónde surgen los casos. Entonces, M siempre va a cumplir esto de aquí. Como tiene esta forma. Y entonces vean las posibilidades del residuo. Aquí el residuo puede ser cero. El residuo puede ser uno. De hecho, aquí es hasta 3. Porque es menor que el divisor. O R puede ser igual a 2. Entonces, dependiendo el residuo que le toque a M, eso va a ser o eso va a generar un caso de los que vamos a tratar. Esto me parece que ya lo hice una vez en el video donde estaba explicando el algoritmo de la división. Y pues aquí lo estamos empleando ahora con un divisor de 3. Pero también se puede utilizar con divisor de 4, de 5, 6, en general, de cualquier número que nosotros nos demos. Y de hecho, lo vamos a ilustrar también en un ejemplo más adelantito. Entonces, tenemos este primer caso en el que M es múltiplo de 3. Es decir, que el residuo es cero. Entonces, tenemos que probar que el producto de M por M más 1 es de una de estas dos formas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que entonces, bueno, rojo no. Si M es de la forma 3Q más 1, entonces, M más 1 es simplemente 3Q más 1, ¿verdad? Ahora, multiplicándolos, nos queda que M por M más 1, el producto de los dos enteros consecutivos, es 3Q por 3Q más 1. Y aquí una posibilidad es que nosotros viniésemos y multiplicásemos estas dos expresiones para y luego buscar una de estas dos formas. Pero vean que hay una que es mucho más directa, que es, bueno, yo tengo que probar que este producto o es un múltiplo de 3 o deja residuo 2 cuando lo divido por 3. O cuando lo divido entre 3, mejor dicho. P entonces resulta que un poquito del uso de la propiedad asociativa nos muestra que este número lo puedo escribir como 3 por Q multiplicado por 3Q más 1. Es decir, este 3 se está multiplicando a todo esto y está multiplicando aquí a Q y claro, claro está. Entonces, si yo saco este 3 y lo asocio de diferente manera, resulta que todo esto es un entero. entonces es de la forma 3K donde K es esto de aquí, Q por 3Q más 1 es un entero. Y es un entero porque, bueno, es parte de nuestras suposiciones iniciales, producto y suma de números enteros. entonces simplemente lo decimos. Entonces ya está el caso 1. Eso era todo. Fíjense que no ocupamos probar de que es de las dos formas. Simplemente alguna de las dos porque es una disyunción. Entonces, probamos que si M es igual a 3Q, entonces ya estuvo. Encontramos uno de los dos casos. Ahora, caso 2 va a ser cuando M sea de la forma 3 por Q más 1. Que sería cuando R es igual a 1. donde Q es un entero. Entonces, estos casos van a ser de forma, o sea, van a tener el mismo esquema. Lo que van a ir variando son un poquito los valores, pero el esquema va a ser el mismo. M más 1 es igual a 3Q más 2 en este caso. Multiplicándolos, nos queda que M por M más 1 sería igual a 3Q más 1 por 3Q más 2. En este caso, no es posible hacer algo como en el anterior de sacar un factor común 3 porque aquí no hay factor común 3 en este 1 ni en este 2. Así que de ninguno de los dos podemos sacar un factor común 3. Así que aquí si nos toca multiplicarlo la expresión y como se aprendió a hacer en 110, quedaría 3Q por 3Q eso me deja 9Q cuadrado más ahora sería 3Q por 2 o sea 6Q más 1 por 3Q 3Q más 1 por 2 son 2. Y aquí ya se puede ya nos da un pequeño indicio. Al final queremos que nos quede de la forma 3K o 3K más 2 y convenientemente aquí salió un más 2. Así que eso significa que si todo lo demás es múltiplo de 3 ya está y de hecho sí lo es. Aquí hay un 9 que es múltiplo de 3 aquí hay un 6 que es múltiplo de 3 de hecho podemos juntar estos dos antes de hacer este paso. Quedaría 9Q cuadrado y vean que por eso no sé si se han fijado pero cuando hago las Q normalmente le pongo una línea aquí y es para diferenciarlo del 9 nada más. Entonces 9Q cuadrado más 9Q más 2 y ahora sí hacemos esto de sacar el factor como un 3 y nos va a quedar 3Q cuadrado más 3Q más 2 que esto es igual a 3K más 2 y igual como dijimos en el anterior donde K es igual en este caso a 3Q cuadrado más 3Q y es un entero a ver se quedó pegado ahí está es un entero ahí está nuestro caso 2 entonces vean que en el primer caso nos quedó de la primera forma de la forma 3K y aquí nos quedó de la forma 3K más 2 vamos a ver qué pasa en el caso 3 en este caso M es igual a 3Q más 2 con Q un entero vamos a seguir el mismo esquema entonces M más 1 es igual a 3Q más 3 multiplicándolos nos queda que M por M más 1 es 3Q más 2 por 3Q más 3 ahora aquí podríamos hacer exactamente igual que en el anterior multiplicarlos y ver qué nos da o podemos darnos cuenta que aquí hay un factor común 3 que de hecho nosotros podemos escribir esto como 3Q más 2 por por Q más 1 por 3 sacando el factor común 3 de aquí y lo puse a la derecha o podemos expresar también de esta forma 3 pongo el 3 de primero y luego 3Q más 2 por Q más 1 y que nos quedó aquí un múltiplo de 3 o sea que de la forma 3K donde K es es igual a esa multiplicación 3Q más 2 por Q más 1 y es un entero y aquí terminamos porque teníamos 3 casos para M que correspondían a estos 3 residuos y en los 3 casos se llegó a una de estas 2 formas entonces ya demostramos de que el producto de 2 enteros consecutivos tiene que ser de una de estas 2 formas de hecho probamos más aún probamos que si M es múltiplo de 3 o deja residuo 2 entonces esa multiplicación tiene que ser un múltiplo de 3 y solamente en el caso cuando M el primero de los 2 de la pareja de enteros consecutivos deja residuo 1 al dividirlo entre 3 solamente en ese caso va a quedar de la forma 3K más 2 eso es algo que no está planteado directamente en la en el ejercicio pero son cosas que demostramos dentro de la solución entonces por eso algunas veces la mera demostración a veces habla más que solamente el teorema entonces bueno ¿qué nos falta para terminar el ejercicio? expresar el mismo teorema pero con notación de módulos entonces hasta aquí hacemos una división entonces queremos escribir que la multiplicación de m por m más 1 es de la forma 3K o es de la forma 3K más 2 entonces ¿qué vamos a escribir? el producto m por m por m más 1 el hecho de que sea de la forma 3K o 3K más 2 significa que el residuo de dividir este producto entre 3 o es 0 o es 2 entonces como estamos hablando de una propiedad de residuo entonces podemos escribir que el residuo de dividir este módulo 3 es igual a 0 o este producto deja residuo al dividirlo entre 3 igual a 2 entonces así lo expresaríamos el con notación de módulo el producto de dos enteros consecutivos módulo 3 es igual a 0 o el producto de dos enteros consecutivos módulo 3 es igual a 2 entonces así lo expresaríamos con notación de módulo puesto que estamos identificando que 0 y 2 serían los residuos al dividirlo entre 3 entonces cada vez que ustedes vean algo de esta forma 3K más 2 o 3K entonces ya se tienen que mentalizar que una posible forma de analizar esto es que estos sean los residuos o sea que analizar que estamos realizando una representación de los enteros como o a partir de los residuos entonces bueno ahí está este ejercicio básicamente era repetitivo con respecto a los casos la clave era identificar que había que resolverlo en casos a partir de esto y pues esa es parte del objetivo de este ejercicio mostrarles que esta es una posibilidad que se puede aplicar ok vamos a pasar por si solo esos 3 casos se tomaban ah porque el teorema del algoritmo de la división me asegura esto y pone una condición sobre r que tiene que ser uno de estos valores ok sí porque 2 es menor que 3 sí entonces ya no hay más no hay otros residuos posibles por eso lo hicimos de esa manera ok entonces bueno vamos a ver vamos a pasar este ejercicio que este es de los más entretenidos que hay de esta parte de teoría de números que es encontrar soluciones enteras de una ecuación entonces bueno ya todos hemos experimentado alguna vez resolver ecuaciones lineales por ejemplo o resolver ecuaciones cuadráticas y pues especialmente cuando eran lineales se nos decía que ocupábamos dos ecuaciones para poder resolverlo ¿qué sucede? eso es cierto en general para cuando tenemos variables reales cuando restringimos ese dominio a que las variables sean números enteros resulta que uno tiene un poco más de flexibilidad y uno puede resolver una ecuación como esta en dos variables con solamente una ecuación y ahorita les voy a mostrar cómo es esa idea ok entonces veamos lo siguiente yo tengo esta resta de cuadrados igual a 12 entonces lo usual de los métodos de 110 por ejemplo era dejar todo en un lado y luego intentar factorizar aquí vamos a hacer la parte de la factorización pero no necesariamente vamos a dejar todo en un lado ¿a qué me refiero? pues voy a hacer una factorización aquí de modo que me deje igualado a un número entero y aquí no haya ninguna variable eso sí no vamos a despejar todo para un solo lado pero en uno de los dos lados tenemos que dejar sin variables y luego en el lado que sí están las variables ocupamos simplemente hacer una factorización en este caso pues la factorización es bien evidente hacemos una diferencia de cuadrados m más n m menos n igual a 12 entonces resulta que cuando tenemos variables enteras esto es más que suficiente para resolver ¿por qué? pues en realidad este m más n y este m menos n es una factorización de 12 como números enteros o sea estamos diciendo que m más n divide a 12 y m menos n divide a 12 entonces a partir de aquí nosotros hacemos bueno ¿de cuánta forma yo puedo hacer que dos enteros multiplicados me den 12? porque al final de cuentas m más n es un entero ya que los dos son enteros y m menos n también entonces ¿cómo hago que la multiplicación de dos enteros me dé 12? entonces ahí tenemos varios casos esto no es una demostración pero si el ejercicio se puede desarrollar por casos permítanme que ahí está entonces tenemos que un posible caso es que m más n sea igual a 12 y m menos n sea igual a 1 entonces ese es un posible caso que de hecho lo podemos resolver simplemente sumando las ecuaciones sumando las ecuaciones nos queda que dos m se cancelan las n es igual a 13 y aquí m me quedaría 13 medios ahora pregunto ¿ven el problema de esta solución? ¿o está bien así? no es un número entero es una solución correcto esta no puede ser solución porque no es un número entero entonces este caso simplemente no nos lleva a nada era uno de los casos posibles pero no nos lleva a solución no genera soluciones probemos otro caso que sería m más n igual a 6 por ejemplo y m menos n igual a 2 la técnica de resolución va a ser la misma puesto que siempre estamos quedando con el mismo sistema solo van cambiando las constantes aquí al final me va a quedar 2m igual a 8 entonces esto me deja m igual a 4 esto si funciona y solo para estar seguros de que genera una solución veamos que n debería de ser entonces despejándolo de la de arriba o la de abajo no importa debería de ser igual a 2 entonces vemos que este caso si me condujo a una solución a una pareja o mejor dicho si a una solución y como nos piden contarlas todas entonces no nos basta con esto hay que agotar todos los casos posibles entonces entonces vamos a ver que otros casos tengo tengo que m más n se igual a vamos a ver 4 y m menos n se igual a 3 esto al sumarlo me deja que 2m es igual a 7 y me quedaría 7 medios esto no es un entero no genera soluciones de hecho ni siquiera importa si n es entero no desde que m ya no es entero no va a generar una solución ok ese caso no genera soluciones pero era una posibilidad ahora caso 4 y habría que hacer la suma de m más n que sea igual a al revés que sea m más n igual a 3 m menos n igual a 4 si bien es cierto el orden de los factores no afecta el que el producto sea 12 sin embargo si tenemos que considerar los casos al revés de los que tenemos arriba porque el hecho de que m más n sea 4 o sea 3 podría cambiar de y de hecho lo van a ver sobre todo en el caso 2 podría cambiar las soluciones o sea que aunque escribamos este 12 como 4 por 3 importa a quien le demos el 4 de estos dos entonces uno de los casos es que el 4 fuese este y el otro de los casos es que el 4 fuese m menos n entonces básicamente hay que resolver todos estos sistemas pero con las constantes intercambiadas entonces aquí nos va a quedar que 2m igual a 7 en este caso y pues m me va a quedar sería 7 medios otra vez entonces no genera soluciones ok listo ahora vamos a ver el caso 5 sería en este caso pues el opuesto de este m más n igual a 2 m menos n igual a 6 entonces ven que al resolver 2m me queda 8 m me queda 4 aparentemente me podría quedar la misma solución pero cuando despejamos para n nos damos cuenta de que n tiene que ser negativo 2 eso no es ningún problema las soluciones eran enteras no decía enteras positivas así que no hay ningún problema en eso n puede ser negativo con tal ser entero aquí tenemos otra solución caso 6 sería m más n igual a 1 y m menos n igual a igual a 12 hacemos el mismo despeje nos quedaría 13 y m igual a 13 medios no genera soluciones no genera soluciones ahora una pregunta clave aquí estos son todos los casos o puede haber más ok aparentemente podríamos llegar a pensar de que solo estos casos hay pero de hecho existen 6 casos más y solamente voy a hacer un par para no para no agotar todo el tiempo de la sesión y que ustedes puedan probar el resto caso 7 observen es m más n igual a menos 12 m menos n igual a menos 1 decir como aquí nos piden soluciones enteras es posible que este producto fuese de 2 negativos así que ahora hay que probar todos estos 6 casos de nuevo pero considerando que ahora que los las 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 constantes estas sean ambas negativas así que ahora hay que probar estas aquí me quedaría de nuevo 2m igual a negativo 13 ahora y m me quedaría menos negativo 13 medios que no genera soluciones y voy a hacer el caso 8 como último y ustedes completan los otros 4 caso 8 m más n igual a menos 6 m menos n igual a negativo 2 resolvemos este sistema 2m igual a negativo 8 m me queda negativo 4 y al hacer el despeje n nos queda negativo 2 y aquí tenemos una tercera solución y ahora los voy a dejar ustedes que luego de la clase puedan finalizar de comprobar los otros 4 casos para encontrar todas las soluciones que ya van más o menos viendo que y no podría haber digamos un caso en que sea combinación de un negativo y un positivo podría suceder solamente si este número este entero de aquí al que está igualado pues es negativo porque en ese caso yo sé que en este caso no pero puede darse un caso no si en general puede suceder perfectamente con tal que sea negativo puede suceder listo entonces como les decía si el examen saliera un ejercicio así igual habría que probar todos los casos ahí si en el examen habría que probarlos todos pero probablemente para que no para que no para que el tiempo no sea tan para que no les tome demasiado tiempo probablemente yo me asegure que la cantidad de casos no sean tantas no sean 12 como aquí que 12 es poquito hay ejercicios con muchos más casos todo va a depender de la cantidad de divisores de este número si ya podemos construir ejercicios donde la cantidad de casos sea increíblemente grande entonces digamos que 12 todavía es pequeño pero al final de cuentas si yo quisiera reducir este problema pude haber puesto aquí soluciones enteras positivas y ahí terminaríamos en el caso 6 como le puse enteras y para fines de explicarlo pues también hay que agregar las negativas entonces sí pero en caso de examen sí habría que escribir las 12 ahorita se las dejo aquí para avanzar preferiblemente al siguiente ejercicio ok entonces ya podemos ir viendo que casi siempre que hay que hacer casos normalmente el procedimiento es repetitivo solo hay que ir cambiando hay que ir cambiando ligeros detalles eso seguramente lo han estado observando tanto en la parte del video como en estos ejercicios que es más o menos sucede así casi siempre entonces bueno vamos a hacer ahora el 7 entonces este 7 nos dice que dados cualesquiera enteros A, B y C que cumplan que A menos B es impar y B menos C es par aquí se nos pregunta qué podemos decir de la paridad de este número y de la de A menos C entonces esta pregunta es un poquito en el sentido no hay que encontrar quién es A ni quién es B ni quién es C ni saber si es par o no sino usar la información que tenemos para responder y no más que eso no hay que buscarle una quinta pata al gato simplemente usar lo que tenemos para resolver entonces ok tengo que saber si este número es par o no pero la única información que tengo es A menos B y B menos C entonces cuál sería el paso clave aquí poder escribir esto en términos de A menos B y B menos C es decir que yo pudiese escribir A menos B multiplicado por algo más o menos aquí pues no sé qué podría salir ya vamos a ver otro B menos C multiplicado por otro número entonces qué pondrían ustedes para rellenar aquí para obtener 2A menos B menos C pues lo primero y lo más obvio sería bueno aquí ocupo un 2A y el A solo aparece aquí así que necesariamente ocupo un 2 aquí para que aparezca ese 2A pero esto me deja un menos 2B ok entonces de momento la parte de B está un poquito en duda ahora veamos la parte de C C solo aparece en este término de aquí yo ocupo que me quede menos C y aquí está menos C así que si yo lo multiplico por 1 ya lo tengo solo restaría ver si en B se sigue cumpliendo o sea si con estos números que les puse aquí me queda menos B entonces tengo 2 por menos B negativo B más B perdón 2 por menos B es negativo 2B y de aquí me va a quedar positivo 1B al hacer esta operación me queda negativo B así que ahí estamos bien ya pude expresar esto en términos de la información que tengo que es A menos B y B menos C ahora a partir de aquí la cuestión es ¿cómo sé si este número es par como C si es impar toda esta suma entonces la cuestión es este número independientemente de si A menos B es par o impar todo esto es par ¿verdad? porque tiene un 2 multiplicándose ahí eso es independientemente de que sea esto ahora aquí si tenemos un ligero detalle porque aquí no hay multiplicado un 2 así que esto no necesariamente sea par pero nos dice nuestra información de que esto es un número par así que si yo sumo dos números pares obtengo un número par ahora solamente hay que precisar un poquito eso entonces esta parte se nota muy claro que es un número par porque está el 2 ahí aquí no se nota así que solamente lo vamos a decir basado en esta información entonces como B menos C es par entonces existe un R entero tal que B menos C es igual a 2 por R entonces 2A menos B menos C es igual a 2 por A menos B más este 1 pues como está multiplicando un entero da igual que lo pongo o no entonces me quedaría 2R y este 2 lo puedo factorizar para que me quede A menos B más R y como esta cantidad que está entre paréntesis A menos B más R es un entero es un entero porque aquí me dice cualesquiera enteros A y B y R por aquí puse es un entero también entonces es par ok entonces ya concluimos o ya podemos decir algo sobre la paridad de 2A menos B menos C entonces este es como un inciso A por decirlo así ahora el inciso B sería en ver qué podemos decir de A menos C este es más o menos igual que el anterior solamente que quizás pueda generar un poco de confusión porque el B desaparece y podemos llegar a pensar bueno de dónde me saco yo el A menos C de la nada pero un poquito de un análisis similar al anterior yo al final ocupo relacionar esto y esto y siguiendo el mismo análisis aquí ocupo que me quede la A multiplicada por un 1 o sea positivo aquí 1A así que aquí puedo simplemente multiplicarlo por 1 ya me queda 1A y aquí ocupo que me quede menos C y aquí yo tengo menos C así que esto lo multiplico por 1 y ahora solo checamos que con la B todo está en orden aquí me va a quedar menos B y de aquí positivo B así que se van a cancelar así que al final esta suma que establecí aquí sí da exactamente igual a esta queda A menos B luego el positivo B se cancela con este y menos C ok ahora lo que nos resta ver es ver si esto es un número par o impar entonces el problema nos dice que esto es un número impar y que este es un número par entonces si usted suma un número par con un número impar la respuesta le va a quedar impar así que ahora solamente lo vamos a ya tenemos la respuesta solo vamos a fundamentarla vamos a darle el fundamento que requiere entonces como A menos B es impar existe R voy a usarlo que pertenece a los enteros tal que A menos B es igual a 2R más 1 y como B menos C es par existe S voy a decir no S no porque los S me quedan como 5 voy a usar una T mejor T que pertenece a los enteros que por cierto siempre hago estos enteros como que se fueron 2 pero ahí está un T que pertenece a los enteros tal que B menos C es igual a 2 por T entonces ¿qué podemos hacer aquí? pues A menos C es igual a A menos B más B menos C o sea esto es igual a 2R más 1 más 2T entonces aquí agrupando nos queda 2R más T más 1 y como R más T pertenece a los enteros porque ambos son enteros entonces A menos B es impar y ahí está menos C a cierto a cierto menos C gracias entonces sí y no podríamos haber utilizado solo llamar así al teorema que por la suma de números impares y un par nos va a dar siempre un número impar o siempre tendríamos que hacer esto aquí aquí la única pregunta es lo establecimos como teorema o sea lo demostramos en clase que un número impar más un par da un número impar es que me parece que sí fíjate que yo estuve trabajando unos ejercicios por aparte también y lo comprobé entonces no me recuerdo pero en todo caso si lo demostramos en clase sí lo podríamos utilizar creo que sí lo demostramos porque la definición de número impar era dos camas uno me parece sí o sea sí sí vimos esa parte de la definición pero si al final logramos demostrar o sea resolvimos un ejercicio en el cual dijimos la suma de un número par con un impar es un número impar entonces sí lo podemos utilizar si solamente fue que lo mencioné entonces sí habría que probarlo pero tampoco es tan complicado hacer este procedimiento por eso les digo que es bueno tener una lista de todo lo demostrado en clase para llevar cuenta de qué cosas pueden qué cosas ya pueden utilizarlas sin demostrarlas ustedes porque ya se hicieron en clase y qué cosas no hace falta demostrarlas perdón qué cosas sí hay que demostrarlas porque aunque aunque se vean o se entiendan o se puedan deducir fácilmente entonces como no se han probado hay que demostrarlas entonces es bueno llevar ese ese control así de aparte lo que se hizo en clase y obviamente uno va haciendo ejercicios entonces uno va aprendiendo más cosas de repente si esto no estaba demostrado quizás usted ya lo demostró en algún ejercicio que hizo entonces eso está bien solo que en términos del examen si no estaba aprobado en clase le toca solamente redactarlo como tal si usted ya lo hizo es básicamente copiar esa demostración con los con lo que hemos o con el contexto que en este caso es con estas variables entonces sí yo también voy a tener que sacar una lista de todo lo probado en clase para para tener eso de referencia entonces sí esa es la ¿esa lista cree que nos la puede poner en el campus para tenerla como fórmula para el examen? podría lo que no estoy seguro es que si va a estar lista antes del examen así que por eso no les prometería nada entonces sí ahí sale mejor que cada quien vaya haciendo su su lista a partir de sus apuntes y y pues al final de cuentas la clase están grabadas todas así que ahí en la clase está o sea si al final llega a haber alguna confusión todo está grabado así que ahí está bien claro si se si se probó o no se probó entonces en teoría todos deberíamos de llegar a la misma lista de resultados y pues si de repente hay alguno que yo no incluyera y ustedes muestran no aquí está entonces sin ningún problema yo lo tomo por válido entonces por eso no hay no no hay que complicarnos demasiado simplemente cada quien lleve su y va haciendo sus resúmenes y apartando esos resultados para llevar control aparte que así uno lo va estudiando y se lo va aprendiendo ok bueno vamos a ver este fue el 7 ok ahora vamos a demostrar que todo número primo mayor que 3 es de la forma 6q más 1 o 6q más 5 entonces este es un típico problema que uno puede decir no tengo ni idea de cómo empezarlo pero que en realidad no es complejo solamente hay que acostumbrarse a utilizar este tipo de ideas aquí lo que vamos a utilizar es el algoritmo de la división entonces entonces vamos a ver todo número perdón todo número entero se puede escribir como 6q bueno no voy a usar q porque q está ahí en el problema 6q 6k más 1 más 1 no es más r con 0 menor o igual que r menor que 6 entonces entonces vamos a ver entonces esto significa que r puede tomar el valor de 0 r puede ser igual a 1 r puede ser igual a 2 r puede ser igual a 3 r puede ser igual a 4 r puede ser igual a 5 están todas esas 6 posibilidades entonces entonces cuál va a ser la estrategia aquí resulta que es más es más fácil probar o decir que en lugar de probar que un número primo tiene que ser de esta forma lo que vamos a decir es que los las otras formas de escribir un número entero que no sean estas me tienen por asegurado que el número es compuesto entonces eso se va a entender mucho más claro ahora entonces aquí vamos a dividir esto en casos caso 1 sería que voy a agregar una cosa aquí todo un número entero n para ponerle un nombre se puede escribir como n igual 6k más r entonces caso 1 es que n se igual a 6k o sea que r es igual a 0 con k entero entonces resulta que para decir que este no puede ser un número entero tenemos que poder expresarlo como el producto de dos números que son mayores que uno entonces veamos que n automáticamente ya dijimos que se puede escribir como 6 por k pero no hay ninguna garantía de que este k sea distinto de 1 de hecho aquí falta agregar una cosa y mejor voy a escribirlo así todo entero positivo porque al final si hablamos de números primos o compuestos estamos hablando de de enteros positivos de hecho mayores que 1 todo entero positivo n mayor que 1 se puede escribir de esta forma entonces ok sabemos que este k es positivo pero no hay ninguna garantía de que sea mayor que mayor que 1 así que esta factorización no la podemos utilizar para decir que es compuesto pero esta sí este es mayor que 2 perdón es mayor que 1 y todo esto también porque aquí el k tiene que ser positivo entonces este número tiene que ser mayor que 1 y esta factorización si m es suficiente para decir que el número es compuesto como 2 y 3k son mayores que 1 entonces n es compuesto ahora como les dije lo que voy a hacer es simplemente tomar los casos que no son de estas dos formas y voy a demostrar que en esos casos los números son compuestos o sea mi caso 2 no va a ser cuando r es igual a 1 porque en ese caso no puedo probar que es un número compuesto porque me está diciendo de hecho que los primos son de son pueden ser de esa forma entonces voy a agarrar y voy a decir que n es igual a 6k más 2 con k entero positivo ¿por qué con el 1 2? ¿por qué con el 1 no? porque si se fijan lo que estamos haciendo aquí es como bueno todo número entero se puede escribir de esta forma con estos 6 residuos y el problema me dice que cuando cuando es 1 que si el número es primo entonces solo ocurre en los casos de 1 y 5 entonces yo lo que estoy probando aquí es que en los otros casos no puede haber números primos ah ya ya le listo entonces por eso salte el 1 ok ahora igual veamos que n es igual a 6k más 2 que este se puede factorizar como 2 por 3k más 1 y como 2 y 3k más 1 son mayores que 1 entonces n es compuesto en este caso ok bueno y ahí está vamos a ir al caso 3 que sería cuando r es igual a 3 entonces n nos quedaría 6k más 3 con k entero positivo y noten una cosa que el hecho de que el problema me dice que todo número primo es mayor que 3 esto me da a mí la libertad de que aquí yo estoy diciendo que k es positivo pero al final de cuentas yo solo necesito que n sea mayor que 1 así que aquí k podría ser 0 solo con esta restricción solo con esa restricción k podría ser 0 porque n daría igual a 2 y eso si se puede pero como el problema me dice que los primos son mayores que 3 entonces ¿cuál es el primer primo mayor que 3? el 5 así que si el número no es mayor que 5 pues entonces no puedo no lo estoy considerando acá entonces por eso estoy poniendo los k positivos aunque aquí podrían ser 0 para que n cumpla esto de que sea mayor que 1 para que cumpla todas las hipótesis del problema necesito que sea positivo porque necesito que sea mayor que 5 en realidad entonces aquí vamos a hacer algo similar veamos que n es de la forma 6k más 3 y esto lo puedo escribir como 3 por 2k más 1 y pues ahí se puede ver también esto es mayor que 1 esto es mayor que 1 entonces es número compuesto son mayores que 1 entonces n es compuesto entonces hay que probar un caso más que es cuando n es de la forma 6k más 4 el de 6k más 5 no hay que probarlo porque es uno de los casos en los que puede ser primo entonces aquí k como este número necesito que sea mayor que 5 entonces k tiene que ser entero positivo porque si fuese 0 no me ajusta para llegar a 5 y pues vamos a hacer algo muy similar veamos que n igual a 6k más 4 es igual a 2 por 3k más 12 y como esos dos números son mayores que 1 y son enteros claro está estoy suponiendo que estamos asumiendo que son enteros mayores que 1 entonces n es compuesto entonces vean en estos cuatro casos probé que n es compuesto así que si n es un número primo n no puede ser ninguno de estos cuatro casos porque entonces sería compuesto y eso no tiene no tiene sentido estamos diciendo cosas opuestas entonces si n es un número primo debe ser de la forma 6 6k más 1 o 6k más 5 que son los casos en los que no probé que era compuesto de hecho no se podría probar que es número compuesto entonces aquí lo interesante de este ejercicio es que es el análisis utilizado ya que al final no agarramos directamente un número primo y lo llevamos a esta forma sino que en realidad vimos que todos los otros casos me llevan a números compuestos así que las únicas formas disponibles eran estas entonces ese es un razonamiento interesante y de de hecho eh tengo todavía más ejercicios aparte de estos que no no logramos resolver en clase entonces estoy pensando en de repente resolverlos y grabárselos en video así como las las clases no sé qué les parece esa idea solo una pregunta con respecto a este ejercicio si cómo estaba cómo cómo se le dio la idea de que 6k más 1 y 6k más 5 no habría que probarlos ah bueno eso eh hay dos formas de cómo poder llegar a concluir eso primero si uno parte de que quiere demostrar esto entonces uno dice bueno no voy a demostrar que estos son que estos son compuestos porque en realidad lo que quiero demostrar es que son primos o sea que pueden llegar a ser primos entonces esa es una forma de verlo entonces estos dos casos los tengo que saltar porque en realidad quiero quiero probar que si son primos entonces son de una de estas dos formas entonces me estaría contradiciendo en lo que quiero probar la otra es que resulta que si usted se toma eh si usted se toma números de esta forma usted puede encontrar números primos ahí si por ejemplo le doy el valor de q igual a 1 en esta primera usted obtiene de que le da 7 y 7 es un número primo así que si hay primos que tienen esta forma y por otro lado si tomamos esta de aquí y ponemos q igual a a 1 también entonces nos queda 13 13 perdón 11 11 y 11 es número primo como se cumple con por lo menos algún caso no los probamos por eso correcto entonces pero el lo que no quiero que se confunda aquí es que no basta con encontrar un número primo que cumple en estos dos casos porque tenemos que descartar todas las otras posibilidades y eso fue lo que hicimos así que la idea completa sería hay primos que cumplen estas dos o sea que cumplen alguna de estas dos 7 cumple de esta 11 cumple de esta entonces lo que nos falta es ver que en todos los otros casos que son estos en esos casos no hay números primos y eso fue lo que demostramos acá como es compuesto no hay números primos como es compuesto no hay números primos como es compuesto no hay números primos y así con todos los cuatro casos esa es prácticamente la lógica del ejercicio ok entonces bueno creo que bueno tenemos que dejarlo aquí por ahora porque si tengo otra reunióncita ahorita a las cuatro entonces de hecho tengo unos cuantos ejercicios adicionales que los tengo por acá respecto a la función piso y la función techo que pienso que lo ideal sería que lo se lo resolviese en un video y y dedicar un tiempo el lunes para ver si había alguna duda de ellos yo se los voy a mostrar de nuevo pero ya no desarrollándolos en vivo sino solo para ver si hay alguna pregunta ¿les parece bien esa idea? y está bien a mí me parece bien listo entonces yo voy a resolver estos ejercicios en video se los voy a a subir al campus también el fin de semana y el lunes pues les voy a mostrar el ejercicio ya resuelto a ver si hay alguna parte del ejercicio donde hubo alguna duda con todos estos de aquí son cuatro de hecho no son más son como seis los que faltan ok entonces todos estos son ejercicios de libro así que si usted va resolviendo ejercicios de libro entonces va a poder va a poderse encontrar con ellos yo solamente los voy seleccionando porque parecen interesantes entonces por ahora voy a voy a tener que cerrar la sesión para asistir a los otros compromisos que tengo entonces eh listo quedamos pendientes con eso tengan feliz tarde y pues vemos hablamos el lunes gracias gracias Gracias.